El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un petrolero griego con bandera de Bahamas y cargado con 77.000 toneladas de fuel, zozobró frente a las costas gallegas, derramando parte de su carga. Seis días después, la embarcación se partía en dos y se hundía a 250 kilómetros de la costa, que pronto se vería teñida por el vertido que también alcanzaría a Francia y Portugal. Fue la mayor catástrofe ecológica sufrida por España, que originó una ola de indignación. Pero también una marea de solidaridad que luchó por borrar su huella en las playas. El juicio, después de una década de investigación, condenó a nueve meses al capitán Apóstolos Mangouras por desobediencia grave a la autoridad. Pena que el Tribunal Supremo elevó a dos años por delito contra el medio ambiente. El vertido tiñó 3.000 kilómetros de costa, afectó a 200.000 aves, se recogieron unas 23.000 muertas y unas 2.000 personas fueron atendidas por dificultades respiratorias mientras colaboraban en las labores de limpieza. El Supremo fijó en 2.500 millones de euros las indemnizaciones a los perjudicados. Un tribunal del Reino Unido debe todavía determinar si, como busca España, la aseguradora del Prestige, declarada responsable civil subsidiaria, tiene que indemnizarlos con la póliza del barco. Se podrían entonces alcanzar los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, en el 20 aniversario de la tragedia, lo que más preocupa a expertos, ecologistas y, sobre todo, a quienes padecieron en primera persona el desastre, es que esto se vuelva a repetir. Y Greenpeace ha sido muy claro al respecto. Nada ha cambiado y, por lo tanto, es posible. 36.000 barcos pasan frente a las costas de Galicia cada año, el 35% con mercancías peligrosas como el petróleo.